Hola amigos de Youtube, hoy os traigo información de Daniel Boyan. www.com ha publicado una actualización y la foto a Daniel Boyan después de su cirugía de ayer. El artículo WWE dice lo siguiente. El WWE World The Abbey Wave Champion Daniel Boyan ha sido operado con éxito para reparar una lesión en el cuello persistente esta mañana. La operación ha salido satisfactoriamente. Después de ser diagnosticado con el problema del nervio en el cuello por el médico de la WWE Dr. Shri Saman, Brillant se sometió a un procedimiento conocido como foraminotomía cervical para descomprimir la raíz nerviosa. La cirugía fue realizada por el neurocirujano de renombre mundial y experto en medicina deportiva Dr. Joseph Marrón. La WWE no ha sido capaz de conseguir una fecha oficial para el regreso de Daniel Boyan. En pantalla la imagen que WWE.com ha ofrecido. Nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.